No, notamos pilas, gente Ay, no, qué miedo, yo me voy A ver, hay que abrir otra puerta Ay, qué feo se lo hizo Y va Cristo Rey en las alturas Oh, qué miedo Por ahí yo no paso Ay, no manches, se ve que nos van a perseguir Porque esto lo vamos a mover en algún momento Lo vamos a mover, eh Yo estoy seguro que sí A ver, qué más dice Además hay varias camas para esconderse Hay veladoras Y hay un colgado, no manches Ojo, otra pila, gracias En ese momento Se ansiñó el verdadero cajón Será que busco otro Ay, ay, qué fue Qué fue Qué me persigue Ay, ay Hola, la sangre es roja Digo La sangre es roja ¡Melo tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Corre Este es el hack que les hicimos a sacar Estamos a punto de sacar los prohibidos, gente Estamos a punto de sacar los prohibidos ¡No, marihuana! ¡Ay, ay! ¡No es cierto! ¡Ay, coño! ¡Madre! ¡No es cierto! ¡Corre! ¿Lanita? No me oriento así Ahí es, ahí es ¡Tengo miedo! No, no, ahí no era Perdón, perdón por los gritos Perdón, no quiero reventarles Estos sonidos oídos Ahí es, ahí es, ahí es ¡Corre, corre, corre! ¡Córrele! Pulcharle Start ¡Caray! Dice, los accidentes no existen ¿Ok? Vamos a apagar la cámara Porque nada más vemos bien rara ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Qué brilla! Ay... ¡Ay! ¡Gazúz, Dobyazúz! ¡Va a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a… No manches ¿Qué veo? ¿Un rival? Muchas gracias a las cuantas personas Somos 5 personas ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde? Para ver ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Déjenme! 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 ¡Ahorita no sé por qué voy a buscar a mí si yo les hice nada! ¡Ah! ¡Corre! ¡Dios! 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 ¡Jijiji! ¡Me les escapé! ¡Me les escapé! ¡Ay! ¡No! ¡Bache! ¡Me les escapé! ¡Soy bien pro, banda! ¡Soy bien pro! Y ojo que es la primera vez que lo juego, ¿eh? ¡Sí! ¡Por eso es la primera vez que lo juego! ¡Oh! ¡Achis! ¡Pero qué tenso me puso, eh! ¡De pura chorrada! ¡De pura chorrada! ¡Pero lo pasamos, eh! ¡Pero puro estar así de que! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¡No era cierto! ¡No era cierto! ¡No era! ¡No era broma! ¡Era broma! ¡Era broma!